¡Hola a todos! Soy Frutilla. Y hoy... ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Anny! ¡No! Hola a todos. Soy Anny. Y hoy tomamos el control los gatos. Todos se preguntan qué hacemos cuando estamos solos en casa. Y hoy en este video se los vamos a contar. ¿Y por qué Frutilla tiene ese gorro ridículo? ¡Tonta! Es para controlar su mente. Esto es lo que hacemos cuando estamos solos. Advertir de un ataque zombie. ¡Todos van a morir! Cortar la luz y volverla a encender. ¡Muejejeje! Espiar y chantajear vecinos. Va a tener que darme mucho atún si no quiere que su esposa se entere de esto. Escribir cartas a las tías. ¡Querida tía Enriqueta! Hablar por teléfono. Y entonces se fue y no me limpió las piedritas. Hacer manualidades. Hágalo usted misma con sus propias manos. Cenar a la luz de las velas. Mirar videos graciosos. Festejar cumpleaños. ¡Que los cumpla feliz! Gobernar el mundo. Silvia, comunícame con la Casa Blanca. ¿Pero qué es esto? ¡Esto es mi canal! ¿Quieren saber lo que hacen sus gatos de verdad cuando ustedes no están? Esto. Bueno, la verdad no era tan rutilante. Si tienes un gatito, dale me gusta al video. Y si tienes alguno que quiera ser mi novio, decime el nombre en los comentarios. No, nada de novios. Si quieres saber más de nosotros, podes seguir a Frutillo en las redes sociales. ¡Besos frutilantes! ¡Bye!